¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos de nuevo a Outriders. Gente, llegamos a la recta final ya del juego, estamos con este antepenúltimo capítulo ya, queda este y dos más, y ya veremos el final del juego, ¿no? Estamos cerquita, se vienen momentos muy épicos, momentos duros también, pero ya lo veréis, no quiero hacer más spam, como siempre digo. Disfrutadlo, la verdad es que el juego merece mucho la pena este final, es muy bueno. Y nada, poco más que decir, gente, como siempre, agradeceros todo el apoyo, ya sabéis que podéis dejar aquí un buen like y suscribiros al canal si no lo estáis, para más y mejor. Vale, vamos a hablar con Chana, a ver, ahora tenemos que aceptar, o sea, tenemos que darle la recompensa, ¿vale? Hemos estado haciendo unas secundarias fuera de grabación, y hemos hecho la de esta zona, la última zona en la que estuvimos, tengo las piezas de armas de última tecnología. ¿La he hecho por qué? Voy a preguntar, aparte de otras que tenía atrasadas de otras zonas. En esta, en concreto, se consigue un arma legendaria. Así que, ahí está, ¿veis? Nos dan a elegir tres armas legendarias. Una escopeta, que por cierto es muy guapa, la escopeta, un fusil de rojo ligero, o una metrador ligera estabilización. Esta es la que tenemos, ¿no? Es la que tengo, tío. Médula sombria. Pues nada, el marinerito. ¡El marinerito, vaya hombre, tú! ¡Qué guapa! Bueno, es que ahora, si fijáis la serigrafía que tiene... Porque escopeta... A ver, la escopeta no está mal, pero... Es que yo no soy muy de escopeta, yo prefiero un buen rifle, que nos puede venir genial. Venga, va. Nos lo llevamos. Me muero por una demostración para... El marinerito. Es que ahora es... Orgullo profesional y tal. Además, el hombre es gracioso, ¿eh? El marinerito. Ok, pues ya tenemos ahora... De momento, en lo que es ese pico, no lo estoy desmontando. He desmontado algunos. No he querido desmontar todos porque... Los voy a vender, probablemente, ¿vale? Me den bastante chatarra. Algunos y otros no. Entonces, ya toca avanzar. Vámonos a la siguiente zona. Eh... Hora de irse. Vale, legión desconocida. Echos. Vamos para allá. Vale, legión nueva. Sacrificio. Hemos subido de nivel también, puede ser. Sí, nivel nuevo. 27. Vale, ok. ¿Nos han dado algún puntito? Bueno, vale. ¿Qué no puedo pasar por aquí? ¡Vaena 7! Gracias por el foro, bienvenido. Bienvenido al canal. Vale, a ver. Vamos a continuar por aquí. Eh... Me ha que tirar por ese camino, ¿verdad? Sí, por aquí no hay nada. Vamos a dar. Vámonos. Aquí está, au. Siempre está arrodillado, tú, el alienígena. Ahí está. Vámonos. Pues ahí vamos. La verdad que el juego, bastante duro. Se me está haciendo complicado algunas partes en solitario. Ya que la categoría del mundo la ha ido... No la he bajado nada más que para algún que otro boss. En tres ocasiones. Pero lo demás, contra enemigos así, nunca lo he bajado. La categoría. Y bien, la verdad. Lo que estamos haciendo. Vale. Vale. Vale, me he gastado todo lo... Ahora vienen los gordos. Me he cagado aquí un poco. Vale, vale, vale. Dale, 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 dale. ¿Me muere o qué? Ya vas por lo último. Apenas soy nivel 11. Ah, bueno, pues aún vas bastante atrasado, tú. Bueno, pues mira poco. ¡Guau! ¡Guau! Brutal, ¿eh? Brutalísimo. ¡Uy, qué guante más bueno! ¡Hostia! ¡La puta que me parió! ¡Qué hijo de perra! Menudo salto me ha pegado este, ¿eh? En toda mi cara, chaval. Hombre, el amor es hermoso. ¡Ojo! ¡Ojo! Están desde Play 5, sí. Estamos jugando la versión de PlayStation 5, sí. Mira, tenemos aquí un pilar, tío. ¿Qué es esto? ¿What? Mantén para activar. Me pregunto qué hace esto. Se ha movido algo, ¿verdad? Sí. Parece que se ha movido algo. En alguna zona o algo, ¿no? No sé. Son como una... ¿Cómo se llama esta zona? A ver. Cañón del Gran Obelisco. Vale. Aquí hay algo, ¿eh? Aquí están los restos. Parece que no fuimos los primeros humanos en llegar. Veo varios cadáveres. ¿Los mismos que los de los vehículos que vimos en la arena? Es lo más probable. Supongo que Monroy los envió desde el fuerte. Encuentro con los nativos. Los que corrisen mejor suerte que los anteriores. Sería fascinante encontrar más pistas de su identidad. Y sus intenciones. Mantén los ojos bien abiertos. Por cierto, el francotirador aún lo utilizaremos más adelante cuando lo veamos oportuno. Porque ahora mismo tampoco contra estos enemigos es que... Vale. ¿Qué hay por aquí, tío? ¡Hostia! ¡Otro pilar! Esto es... Supongo que activará algo esto, ¿no? Tiene pinta de que va a activar algo estos pilares. Estos son mejores. Uf, bueno, me lo voy a equipar. Así vamos a conjunto, creo, ahora con lo de... Me ha asustado. A ver si va a salir algún enemigo. Es que está guapo, ¿eh? El francotirador este, tío. Así en la espalda se ve súper chulo. A ver. ¡Uh! ¡Qué guapa la mira, loco! Ahora entiendo por qué se llama el marinerito, ¿no? Tiene esa mira así... En plan marinero total. Vale, ¿y ahora por dónde hay que tirar? Aquí hemos estado aquí. Vale, aquí hay dos caminos. Por arriba y por abajo. Ah, no, aquí abajo solo hay un... Un... De esto. ¡Uy, que voy para abajo, tú! ¿Esto qué es? De momento las armas ahora... Las podría haber mejorado, tío. Luego las mejoraremos. Un poquito. Armas legendarias ya sé que merece la pena mejorarlas. Como ya hicimos en su momento con la ametralladora. Para abajo me parece que hay otro estandarte. Bueno, aquí hay dos caminos. A ver, por aquí. Oigo cosas, tío. Oigo cosas, tío. A ver si va a venir algún enemigo por aquí. Supongo que saldrá otro pilar. Oigo cosas, tío. Aquí debe haber otro pilar fijo de esto, ¿verdad? Mira, hay un cofre aquí. Se supone que son las ruinas que se están cayendo, ¿no? Está como todo tan... Ah, mira, aquí hay como un camino para llegar hasta ahí. Y ahí no puedo llegar. ¿Qué? ¿Qué? Ah, mira, aquí hay como un... Pero yo esto no lo he tocado, este. Vale, imagino que hay que ir rápido... Bueno, habrá que activar otro al igual. A ver, ¿por aquí hay algo? No hay nada. Pues estoy seguro de que hay que activar alguno más y luego venir aquí a activar este y se abrirá un puente o algo o qué. Tiene toda la pinta, ¿no? Nada, vamos a seguir por el único camino que tenemos. A ver hasta dónde llegamos. Por aquí imagino que... Vale, despeja las ruinas. Buah, se vienen enemigos, ¿eh? Vale, ya los estoy viendo. Mira, mira, vamos a probar el Franco. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Vaya tiros que pega, loco. ¡Toma, toma! ¡Clipa, eh, con el diferente! ¡Cómo destroza, loco! ¡Mendúos tiros que pega! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hostia, menudo tocho que viene por ahí, loco! ¡No me jodas! ¡Tira por aquí, tira por aquí! ¡No, por aquí no puedo tampoco! ¡Tira por aquí! ¡Qué perro! ¡Viene otro por la espalda! ¿Es que se han fumado aquí? ¡Muy buenas, Ismael! ¿Qué tal? ¿Cómo me ha ido? ¿Cómo me ves? ¡Apuradísimo! Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo, tío Si me sigue por todas partes de este loco Se han fumado aquí, tío Vale, me quedan los dos tochos Vaya puta locura Hay que ir regateándolos Voy a matar a ese primero Se ha curado el hijo de puta Deja de tirar bolas Desgraciado No para de curarse, tío ¿Cómo mato yo a este, tío? ¿Somos locos o qué? Están zumbadísimos, tío Claro, que si ya en el mundo baja podría, pero... No, no, no puedo activarlo, tío Vale, está tocadísimo ya, eh, uno No sé ni cómo estoy echando mi mundo Otro pilar que tienes que tocar Sí, ya he tocado todos Solo me falta este Se supone, vaya El problema son estos dos, tío El problema son estos dos, tío Que me están dando mucha faena Porque son súper duros Bueno, ya los tengo casi, eh El problema es que se están curando, tío Vale, vale, vamos, vamos, vamos Tengo ya uno, eh Si me he quitado No queda nada Intenta curar el hijo de puta Se ha curado Le tengo que dar más, eh Gracias a la policera Ahora, ahora, en la que pueda Ojo ¡No! ¡No! ¡Pero... a ver! ¡No me pongas a recargar ahora! ¡No me pongas a recargar ahora! Cuando lo tengo ya Me pones a recargar el arma, tío ¡Guau! ¡No me pongas pegado, loco! ¡No! ¡Se ha curado mi cara! ¡No! ¡Qué perro! ¡Vale, uno muerto Ven, ven, ven ¿Dónde estás tú? ¡Muerto! ¡Sí, señor! ¡Mada! Sin bajar a categoría Y sin nada Al pecho descubierto Como tiene que ser Este es un pilar de estos, ¿no? ¿No me deja activar este pilar? ¿Por qué no me deja activarlo? No No entiendo nada ¡Abre la puerta! He encontrado escritos Parecen notas antropológicas De una tal Doctora Indira Ocasio ¿Una científica que iba con Monroy? ¿Qué descubrió? ¡Oh! Documentó lo sucedido Desde el día en el que se toparon Con los nativos Los llamaron Pax La descripción concuerda con August Dice que lo recibieron Con los brazos abiertos Pax Sí Estamos en la otra zona ahora Increíble ¿Y el otro pilar dónde está, tío? O sea, aquí hay uno Vale, abre la puerta Pero ahí hay uno Que estaba bajado Que yo no lo había bajado ¿Puede ser que ahora se active? Voy a mirar ahora, ¿eh? Cuando abra este Claro, ahora hemos abierto este A ver Pero hay una zona en la que hay Un copre con arma legendaria Pero, ¿y dónde está eso? Ahí hay un pilar ¿Es ahí? Ahí hay un pilar Que tenía que salir de pie Pero estaba ya para abajo Ah, aquí hay una puerta ¿Verdad? ¿Esta puerta? Esta puerta tendría que abrirse Al igual, ¿no? No sé si es que me he dejado algo A ver Por aquí no me he estado antes Allá abajo luego me marca Que hay otra zona, ¿verdad? Voy a coger munición Supongo que hay que seguir avanzando Porque por ahí ha estado Ahí hay un pilar Pero está bajado Digo yo que hay que Hay que seguir por ahí Debo ir bien por ahora Registrar los restos Vale A ver qué hay por aquí Antes de registrar nada Vale Vale Aquí hay otra puerta Esta está cerrada A mí aquí hay un pilar Vale Imagino que habrá que activarlo ahora, ¿no? Después de registrar los restos Vale El tema es que había un pilar Que ya estaba bajando, tío Y yo no lo he activado Aquí hay otro pilar Vale Yo creo que luego habrá que retroceder Seguramente He encontrado notas de Monroy El líder de esta gente Dirigió varias redadas Hasta este cañón Creyendo que se trataba De la base de los salvajes Para erradicarlos Tal vez intentaban ayudar a la gente Esta puerta no se puede abrir, ¿no? La puerta tiene un círculo grande A ver Bueno, de momento voy a ir avanzando Por donde me dejas Sí que parece ser que hay que activar algo Y abrir una zona secreta Porque hemos activado dos pilares Nos debe faltar uno Que no sé dónde debe estar A ver Vale, cogemos esto Por aquí Aquí no hay nada Vale, vamos a bajar Imagino que Es que no quiero Que luego no pueda retroceder Bueno, supongo que sí En cualquier momento Vale, enemigos ¡Buah! Ha petado ese, tú Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Está en el lado que te cagas Ah, no puedo tirar para atrás Vale, perfecto Vale, que tira Toma Unos tiros bien pegados En la cabeza Uy, se ha salido un tocho Cuidado Vale, es un Esto Esto tomó El francotirador El francotirador con esto A tomar por culo Pedazo de francotirador, eh El marinerito Tiro es que pega Madre, no, que fallo Que se mueven un montón Vale, me he quedado sin munición Al parecer te falta algo Porque pasaste al lado Cuando recogiste la munición Vale, pero me falta ¿Qué dice que me falta recoger algo? Alcanta el gran obelisco No puedo retroceder ahora, tío Esto es una mierda Que cuando hay enemigos No puede Depende de qué zona sigue ¿Qué enemigos quedan, tío? Vamos a investigar por aquí ahora, eh A ver, no Ruta al obelisco despejada Ovos y yo Vamos justo detrás de ti Outrider ¿No deberíais estar en el campamento Esperando mi señal? Lo siento Ovos se escabulló No pude Aquí hay una Me ha quedado como una misión secundaria De arriba, eh A ver, a ver Vamos a descubrirlo ahora Si nos queda algo Pero aquí hay camino Mira, por aquí no he ido Es que de hecho No he mirado el mapa Debería Bueno Voy a empezar la zona ¿Qué opinas sobre las estructuras De este cañón? Trato de fecharlas Son claramente antiguas Como las ruinas de la jungla O la aldea de Ogost Pero no sabía Que su gente pudiera erigir Obras de cantería Tan colosales Creo que solo hemos visto La punta de Elizabeth De lo que el pueblo de Ogost Era capaz Bueno, por Dios A ver, un segundo Todo lo que me están dando Es mucho peor Un montón de cosas Que Sinceramente Bueno Podemos montarlo Pero De cada vez Cuando tengo Un montonazo Voy a montar estos Vale Y de armas De momento Bueno, las armas también Si es que Tantas armas No sé para qué Aunque son muchas mejores Pero bueno No me interesan Yo ya prefiero ir Con armas épicas O legendarias Tío Las mejoramos Y listo A estas alturas De la película Vale Por aquí no hay nada Parece, ¿no? Vámonos A ver Me miran el mapa Vale Estamos aquí Hostia Se puede ir para allá Vale Estas saqueadas Y ahí tenemos una zona Ah, mira A ver Por aquí Para aquí ¿Dónde estamos? Vale Ahí Por ahí Podemos subir Tenemos Dos caminos Tenemos Una misión De cacería Por aquí Voy a hacerlo Y de paso Luego miraremos A ver ¿Qué es lo que se supone Que hay aquí? ¿What? ¿Qué es esto? Ah, la coleccionista La zona coleccionista Pero el tema de esto De lo que es secundario Ya os dije Que ya Pasaba bastante En el tema ¿Esto qué es? Igual es buena La de equipo A ver Voy a echar para atrás Es que bueno La otra zona La otra es de cacería O sea No tiene nada que ver Aquí no tiene por qué estar O al igual Sí, al igual está el pilar aquí Vamos a hacerla Vamos a hacer la zona Va No sea No sea que esté por aquí El pilar Que nos hace falta Y si no Pues ya la hemos hecho Total Esta zona Ha sido bastante Rapidita La hemos hecho Del tirón Pod Sob ¡Hola! No se muerto Me ha tomado por fuego Ojo que este está duro No te pongas a recargar ahora Si cabrón, me ha ponido el escudo Me ha tomado por culo el escudo Si te crees que te iba a durar toda la vida Vale, me voy a poner a por munición Tiene 50 balas el rip este Ahora tienes que pegar, me encanta A veces le rozan las balas Parece que le están dando Pero no le dan Ha pegado un bote Echa a buscar el culo y ha pegado un bote Muerto Uh, voy a aguentar la cabeza ¿Cómo has fallado tanto? ¿Qué? ¿Qué atonde? ¿Qué atón de matar me estoy haciendo aquí? No paren de salir enemigos aquí ¿No se cansan o qué, tío? A ver si he acabado ya esta zona, tú A ver, a tu casa ¿Qué más aún? Voy a por munición, tío Es que el rifle este, ojito como va, ¿eh? El manierito Es que además se me encanta el nombre, tú Además es muy chulo, tú Tiene un diseño muy guapo A ver, ¿dónde coño está esta gente? ¡Ay! Otra vez ¡Vaya que me ha hecho! Vale, muerto ¡Asoma, asoma! ¡Asoma en la cabeza! ¡No te me vayas! ¡No, cómo huye el cobarde! ¡Cómo huye! ¡La rata! ¡La rata, ven aquí! ¡Toma! ¡Como una colobita! ¡Apérate! ¡Que vienen más! ¿Dónde? ¡Ah, están aquí! Ahora, ahora desaparecen enemigos Ahora sí ¡Claro si aparecen! Amén ¡iliamos! ¡Señor! ¡ivilanna es cool, ¿eh? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Tiene el tocho que viene a por mí como un loco... Muy condenado ¿no sale por aquí o qué? Porque está quedado pillado Cuidado ah, creo que no, no, no De ahí no sale... Me sabe que sí Me sabe que estaba pillado Podemos tirar más atrás, ¿no? Vale ¡Ojo! ¡Vamos a ver que están arriba también! Lo decimos caro antes de que aparezcan Se ha quedado finadísimo A ver que me ha soltado este ¡Oh! ¡Bolitos pantalones! ¡Uh! ¡10K! Primera arma con 10K ya, ¿eh? De daño De momento no me voy a equipar Porque con las armas que voy ahora Me encanta Para, para, para Voy a por munición Vamos a terminar con los últimos Y vamos ya A recoger el coleccionable este, ¿no? ¡Oh, buenas! ¿Sí, Ra, qué tal? ¿Cuánto tiempo? Me ha de verte por aquí Dale, dale, dale Me está dando pa'l pelo, ¿eh? ¿Por qué no? Vale, muerto A pa'l pelo y lo doy no Muerto 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 y muerto y muerto Todos muertos A tomar por culo ya Venga Venga Darme esto que me pido Me recuerda al hogar Mejor en el museo de Bubuá Que aquí El museo de Bubuá La madame Vale, a ver Esa es la primera zona La de cacería la voy a dejar Creo que la voy a dejar Y lo que no sé Voy a ir aquí Al igual lo encontramos aquí, ¿no? ¿Te imaginas? Tenéis que ver esto What the fuck ¿Qué es esto, tío? Oh, Ghost ¿Qué ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió aquí? No jodas Que vienen en estampida Defienden la entrada What the fuck ¿Dónde están? Hay que subir para arriba Ah, vale Bien, listo Estoy... Qué tarot No jody No jody No jodas No jodas No jodas No jodas Estoy muy bien No jodas No jodas No jodas στην No jodas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo sabía! ¡Ahí venían todos ya! ¡Mazodonte de... ...del yermo! A esto lo puedo callar por aquí, cierto, la verdad. Hostia, pues no lo encallo aquí, ¿eh? Este pasa por donde quiera. ¡Hostia, la puta! Vaya hechazo me ha pegado, loco. Mira, está casi muerto ya, ¿eh? A ver... Me caigo la de esto... ¡Muerto! El final que lo deja activar tal vez se le bloquea después de esta batalla. Puede ser, ¿eh? A este se lo cargan. ¡Aquí! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Buah! ¡Se lo van a jadar! ¿What? ¡Ogost! ¡Ogost! ¡Ayúdame! ¡Ya se está controlando! ¡Ogost! ¡Por favor! ¿A dónde vas? ¡Ogost! ¡Ogost! Creo que está controlando algo ella. ¡Se va a matar! ¡Se va a matar! ¡Ha cubierto! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ogost! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡Lo DBUETE! ¿Qué es? ¡Fue! ¡Oh, Dios! ¡Tamo a un monstruo! ¡Oh Dios! ¡Soy yo! ¡Diago! ¿Me conoces? ¡Pues favor Oh God! ¡Soy tu amigo! ¡Luma! ¡No! ¡Para! ¡Es sobra! ¡Puma! Una otra chica de ruido Madre mía Exacto ¿Por qué harían eso? ¡Oh, host! Outraider, vamos a enterrar el cuerpo de Ohost ¿Quieres acompañarnos? Yo... Aún no estoy ahí, esto... Voy a quedarme un poco más a echar otro vistazo por los restos del campamento Vale, a ver un segundo Porque no tengo mal a cada la... La misión Vale Hay que ir ahí para terminar Porque... A ver, aquí no habrá nada, ¿no? ¿Podemos subir aquí arriba? Ah, mira, aquí hay un pirar, loco Misión nueva Capilla olvidada Amigo A ver Vamos a ir para allá Vamos a... Vamos a ponerla A ver ¿Qué estoy haciendo, tío? Joder, manche Me vuelvo loco con los mil Capilla olvidada Después la capilla olvidada Ahora sí que se nos habrá abierto, ¿eh? Ahora sí que nos habrá abierto La capilla Y ahí se supone que hay un arma legendaria, ¿eh? Veamos Lo que pasa es que, claro Eh... Imagino que la arma que nos puede salir es aleatoria O sea, que nos puede salir una arma como la que tenemos ahora Y esperemos que no Pues sería guapo que me saliese un fusil de asalto Bastante top Así legendario, ¿no? Que esté chulo Pero bueno En todo caso Es una arma legendaria Que nos va a venir bien, ¿eh? Conseguimos Las runas de la puerta ¿He visto esto antes? Vale, ¿qué hay por aquí? A ver ¡Ojo! Me damos si hay suerte ¿Cómo se llama? Pusil de asalto estándar Bar, sí señor Casamentero de vudú ¡Uh! ¡Mama! ¡Che! Ojito, ¿eh? Los disparos conectan hasta cuatro enemigos Los disparos impliquen vulnerabilidad a los enemigos Eh... Daño de ataque crítico 21,7 Suscripción de vida de arma Esta tiene curación y recibida a 11,9 Daño a corta distancia Daño a corta distancia 7,29 Este es un 3 de succión de vida Y es un 14 ¡Esta es lo que nos cura, eh! Las fusilas altas no oscura Y este tiene más ataque crítico Pues... A ver, alcance Incluso tiene más alcance Bueno, es esta... Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a probarla Tiene guapa además, ¿eh? Muy guapa Voy a desmontar algunas ya de aquí Que son súper... Estas de aquí Esas, todas estas Fuera Vale El casco este... Este es el bueno Habría que mejorarlo, este, tío Ese conjunto, ¿no? Este también es bola de cañón, ¿sí? Este tenemos que mejorarlo, tú En cuanto podamos Y... Bueno, pues no La verdad que ha estado bien, ¿eh? Esta capilla Buena armota, ¿eh? Vamos a verlo Ese, chaval Con fuego ahí Qué guapo Ahora sí, gente Nos vamos ya de esta zona Por fin Vámonos Ya hemos conseguido liquidar He encontrado algo que debería saber Más escritos de Monroir Más escritos de Monroir Parece que descubrió lo mismo que nosotros Sobre la transformación de los Pax ¿Dice por qué? ¿Por qué se hicieron eso a sí mismos? No Solo que sus hombres Solo que sus hombres y él se quedaron aquí un tiempo Para estudiar y experimentar con el obelisco E intentar entender su poder Todo mientras repelí Pero cuando supo que su fuerte había caído Se acabó retirando a su colonia ¿Su colonia? O sea que podría... Vamos para allá Al campamento Después de encontrar la señal Ok A ver Quiero hacer una cosa Voy a intentar mejorarme este casco Si es que puedo Es que el problema es que ya gasté mucho titanio Nivel máximo actúa 34 Vale Bueno 869 ya Y por aquí amigos Terminamos con otro capitulazo de Outriders Próximo capítulo Más acción Penúltimo capítulo ya Y seguidamente será el final ya ¿No? Ya queda poquito Quedan dos capítulos más Y terminamos Como siempre agradeceros todo el apoyo En el site Dejándose Podéis dejar ahí un buen like Para seguir apoyando esta serie Suscribiros al canal Si no lo estáis Para más y mejor Y como siempre Nos vemos en la próxima Chau chau